Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy martes tenemos noticiones de Xbox. No voy a hablar de mi corte de pelo, el cual creo que muchos me notaréis, perdón, bastante cambiadito. En este caso vamos a hablar de grandes noticias y es que hoy Xbox, hoy martes 19 de octubre, Xbox ha sacado la ametralladora, ha sacado la manguera y ha rociado a todos nosotros, a sus usuarios, con, como digo, como pone en la miniatura, enormes noticias, ¿vale? En este vídeo vamos a desgranar todas y cada una de ellas, vamos a hablar, como habéis visto en el titular, de Game Pass, vamos a hablar, por supuesto, del evento del 20 aniversario, vamos a hablar de ciertas declaraciones de Phil Spencer, también de Matt Booty, hay muchas cosas que comentar, así que chicos, no nos devoramos más porque de verdad que tengo muchas cosas que comentaros, así que si os gusta el contenido, like, si no, dislike, comentarios, suscribiros, campanita, todas estas cosas que ayudan un montón a que el canal siga adelante, que cada vez estamos más cerca de, ni más ni menos, que 8.000 suscriptores, una brutalidad. Dicho esto, vamos al vídeo. En este caso, vamos a empezar este videazo con las novedades que ha añadido Xbox al servicio Game Pass para la segunda quincena del mes de octubre. En este caso, muchos títulos, a simple vista, algunos no os llamarán tanto la atención, pero creedme que tengo unas cuantas recomendaciones que hacer. Y es que, como os iba diciendo, chicos, tremenda hornada la que se suma a Game Pass para esta segunda quincena, ¿vale? Por un lado, ya tenéis disponible tanto Into the Pit, que es un roguelite, un first-person shooter retro, con un ritmo de acción muy rápida, con una familia de místicos trabajadores en una aldea baldita, atraídos por los sonidos de unos rumores o de unos sonidos demoníacos o de un portal demoníaco, ¿vale? Como tal, como os digo, mecánica FPS con magias oscuras y, al fin y al cabo, lo que buscas es rescatar a unos supervivientes, aumentar tus poderes y viajar a este pozo, a este portal demoníaco. Por otro lado, los usuarios de Game Pass de PC también tendréis disponible Outriders, conocido por todos. Faltaba la asignatura pendiente que era que llegas a PC, ya está disponible desde hoy en PC de Xbox Game Pass, en este caso Outriders. A partir de aquí, tenemos Dragon Ball FighterZ, como sabéis, juego de lucha de Dragon Ball, peleas de hasta 3 contra 3, muy interesante, disponible el día 21 de octubre, tanto en nube como en consola. Echo Generation, juego día 1 como Into the Pit, que os lo comenté en mi vídeo hace dos semanas, estos dos títulos. Y bueno, un misterio espeluznante, con esta pandilla de chicos que nos recuerda mucho a Stranger Things. Bueno, juego muy interesante, un indie que podemos tener en cuenta. También ese mismo día 21, en Game Preview, Everspace 2, que como sabéis, este juego de exploración espacial con naves, elementos RPG, que en Game Preview estará disponible en PC desde el día 21 de octubre. Age of Empires 4, sobran las palabras, 28 de octubre también, 8 civilizaciones, nuevas formas, nuevas mecánicas, pero el Age of Empires de siempre deseando probarlo el 28 de octubre. Y el 28 de octubre viene todo lo gordo, acompaña este Alan Wake American Nightmare, también acompaña Backbone, que es un juego que ya estaba disponible desde verano en Xbox Game Pass de PC y ahora lo tenéis también disponible en Game Pass de consola. Bassmaster Fishing 2, simulador de pesca deportiva, también el día 28 para nube, consola y PC. Non-Gunth Doppelganger Edition, que es un juego también disponible para cloud, consola y PC. Un roguelike, también de acción nihilista, mencionan sus desarrolladores, partes desde un cementerio en blanco y negro hacia una mazmorra gótica en constante cambio. Y por último, Forgotten City, el juego que yo personalmente más os recomiendo, es Un viajero en el tiempo, que revive los últimos días de una ciudad romana, en donde si se produce un pecado, automáticamente todo explota y se vuelven todos locos porque todos mueren. Es una aventura conversacional, con ciertos toques RPG y tienes que tomar también ciertas decisiones morales que a veces pueden ayudarte a resolver estos misterios. Así que yo de verdad, un juego que recomiendo mucho, yo lo compré día 1 y es 100% recomendable. Nos movemos rápidamente a los cielos y es que hay unas novedades muy suculentas en Microsoft Flight Simulator, que me apetece un montón comentaros y que os voy a comentar de una manera muy rápida. Interesante chicos, como os iba comentando, esta actualización de Flight Simulator, llamada Game of the Year Edition, que se lanza el 18 de noviembre. Va a ser una actualización gratuita, tanto para los usuarios que seáis propietarios del juego, como las personas que tengáis Xbox Game Pass, también las podréis disfrutar sin coste adicional. Las novedades más importantes son que tendremos 5 aviones nuevos, 8 aeropuertos nuevos, nuevos vuelos de Discovery y nuevos tutoriales. Para PC es muy importante también el soporte para DirectX 12, lo que da mayor optimización y abre la puerta al uso del Ray Tracing en este juego. En el futuro para PC y el mismo día también aparece el DLC de Reno Air Races, donde por fin tendremos ese multijugador competitivo que yo le tengo unas ganas enormes, en el cual podréis realizar diferentes carreras con aviones contra amigos, con unos aviones obviamente especiales y preparados para ello. Todas las actualizaciones que se han producido antes del lanzamiento de esta edición Game of the Year, por supuesto, las tendréis también disponibles. Es una actualización sin costo y gratuita. Nos vamos de Flight Simulator directos a hablar de una entrevista que realizó Phil Spencer ayer en el evento WSJ Tech Live. Vamos a ver qué ha dicho, yo he rescatado 3 puntos importantes, creo que el resto no es lo suficiente importante como para comentarlo en el vídeo, pero igualmente si veo correcto os lo actualizaré, ¿vale? En este caso vamos a remarcar estos 3 puntos que os he mencionado. En primer lugar, sobre el tema de la realidad virtual, Phil Spencer dijo que es algo que actualmente no entra en los planes y a su vez aplaudió o alabó a PlayStation por el gran trabajo que está haciendo con este tipo de tecnología o esta nueva forma de jugar a videojuegos, que aún alcanza poco público, pero que puede ser el futuro y que mucha gente dice que es el futuro. De hecho, yo en este caso estoy muy de acuerdo con la postura que tiene Xbox. Explicaré por qué no en este vídeo, porque puedo tardar mucho, no sé si lo haré a través de un hilo en Twitter, no sé si lo haré a través de un vídeo, hacedmelo saber en los comentarios si queréis que opine del tema de las VR y por qué Xbox no apuesta por ellas y por qué creo que a día de hoy no debe apostar por ellas, pero eso, creo que ahora no voy a opinar sobre ello, simplemente dejaros la información de que no hay planes a corto y medio plazo de soporte a realidad virtual en nuestras máquinas Xbox. En el segundo punto vamos a hablar de la cifra de suscriptores de Game Pass y es que la entrevistadora de una manera muy inteligente habló de los 30 millones que mencionó el CEO de Take Two, Strauss Zelnick, sobre esos 30 millones como os digo que era la cifra que mencionó este hombre. Phil Spencer se mantuvo recio y dijo que la última cifra oficial, no puede decir otra cosa, eran los 18 millones, pero que recibiríamos actualizaciones sobre esta cifra en el futuro. Yo sigo manteniendo la información que he podido ver por escrito, entre 25 y 30 millones de suscriptores, no creo que muestren la actualización de números en la próxima reunión de inversores, mostrando los resultados del primer trimestre del año fiscal, puesto que a día de hoy al menos no van a mostrar los números, al menos hasta que se lancen los dos tanques que son Hello Infinite y Forza Horizon 5. Yo la cifra oficial de número de suscriptores de Game Pass la esperaría para enero o febrero del año 2022 y ahí creo que sí que la van a dar. Por último, volvemos al punto de nunca acabar, le preguntaron a Phil Spencer acerca de futuras adquisiciones de estudios y dijo lo mismo de siempre, no es un tema de si vamos a seguir estudios, no es un problema del sí, sino del cuándo, ¿vale? Seguirán estudiando oportunidades y en el momento en el que se presente la oportunidad ideal, realizarían la compra, ¿vale? Hay interés en seguir comprando, pero hay que encontrar las víctimas o los objetivos, en este caso más bien, mejor que víctimas, perdona por el término, el objetivo adecuado, ¿vale? Así que no es cuestión de sí o no, sino cuestión de cuándo, pero sí, seguirán haciendo compras de cara al futuro y de cara al enriquecer, o sí, el ecosistema de Xbox y el mundillo de Xbox Game Studios. Cabe añadir, por supuesto, las palabras textuales que fueron no, no hemos acabado con esto. De manera rápida también vamos a comentar una Milestone de una IP original y exclusiva de Xbox Game Studios, la cual está batiendo todos los récords de Xbox y de un estudio. Teníamos que hablar de SEO Thieves, chicos, y es que han logrado el número, la cifra de 25 millones de jugadores. Una absoluta barbaridad para una nueva franquicia, una nueva IP, la IP más exitosa de la historia de Rare, por más que duela, por más que escueza, por más que pique y por más que rasque, la cofradía llorará, muchas viudas llorarán, pero los números están ahí. La IP más exitosa y más jugada de la historia de Rare es, en este caso, SEO Thieves, aquellos que se habían cargado a Rare, lo siento mucho, chicos, probad con otra cosa, porque el éxito es más que evidente. Por último, vamos al grueso, vamos a lo más largo, lo he dejado para lo último, vamos a hablar ni más ni menos de que Xbox, hoy martes, ha confirmado que el día 15 de noviembre, lunes, tendremos un evento, un livestream especial por el 20 aniversario de la marca Xbox. Como sabéis, este es el año de aniversario, Xbox cumple 20 años, y los chicos de Xbox no van a dejar pasar la oportunidad para darnos un evento en el que ya nos han puesto ciertas barreras o ciertos frenos para soñar, porque han mencionado directamente que no habrá No New Games Announcements, es decir, no habrá anuncios de nuevos juegos, pero sí puede haber anuncios de juegos ya anunciados, valga la redundancia. Y es que, chicos, todo ha sido a través de la web oficial de Xbox Wire, donde Matt Booty ha hablado de las dos décadas de Xbox, hablando de que ha sido un lugar de alegría, inspiración, educación y conexión social, que los juegos construyen puentes, en fin, toda esta palabrería, y nos invita a unirnos a este evento del vigésimo aniversario de Xbox, una transmisión, un livestreaming para los fans de todo el mundo. Como tal, menciona que no anunciarán ningún juego nuevo si dice que será un special look a los 20 años de Xbox. Pronto compartirán más detalles, dice que han estado trabajando en grandes lanzamientos para lo que queda del año, y quiere que celebremos los 20 años con él. Ahora vamos a hablar de los pronósticos del evento y si realmente hay que esperar que no esperar. Y os voy a traer cierta información Insider que, bueno, os la voy a dar porque sois vosotros. Que sí, chicos, muchos preguntáis habitualmente, lo entiendo, el contenido está para eso y me encanta tratar con vosotros y preguntáis ahora qué veremos en este evento. Pues bien, siendo realistas, sabéis que este canal, en todos los pronósticos de los diferentes eventos de Xbox, los cuales podéis echar una vista atrás de los vídeos, prácticamente he clavado todos los eventos de Xbox de una manera u otra, pero más o menos, obviamente no puedo saber el evento tal cual, pero más o menos, con lógica, con realismo y con información, se pueden realizar pronósticos acertados. Como tal, de este evento aún no tengo ningún tipo de información, pero utilizando la lógica podría deciros que deberíamos esperar esa ansiada muestra, gameplay de la campaña de Halo Infinite, ¿vale? Además de esto, en principio, creo que esto va a ser un evento más para celebrar para una visión diferente de estos 20 años y, por ejemplo, yo la información que tengo, he visto una captura de una conversación con uno de los mandamases de Xbox, allá por los comienzos de Xbox, en este caso, Ed Frys, en el cual él confirmaba en esa conversación privada por Facebook que tendría o que le habían estado grabando los chicos de Xbox para algo. ¿Lo utilizarán o no lo utilizarán? Yo creo que algún tipo de documental, una vista atrás de los 20 años de Xbox con palabras de ciertos exmandatarios de Xbox, es muy probable, pero como os digo, tomaros este evento más como una celebración para los fans que grandes anuncios. Por supuesto, vuelvo a repetir el No New Game Announcements, significa que puede haber muestras de juegos viejos, pero yo actualmente, poniendo los pies en la tierra como máximo, lo más loco sería pensar el ver ese Halo Infinite Gameplay Campaña, ¿vale? Lo ideal, es lo correcto, no os puedo vender la moto, no sé si en otros canales lo harán, no sé si en otras cuentas de Twitter lo harán, no lo sé, yo personalmente os digo lo que pienso hoy es Halo Infinite Campaña y una vista atrás, un vistazo, una celebración, mostrar cómo ha avanzado la marca Xbox a lo largo de sus 20 años de historia, ¿vale? El resto, humo, todavía si hay información contrastada, ya sabéis que esta es vuestra casa, información seria, contrastada y realista. No hay más que añadir, chicos, ya sabéis, evento del 20 aniversario, Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, 25 millones de jugadores de Sea of Thieves, declaraciones de Phil Spencer interesantes y próximamente tendremos más declaraciones en el canal, en este caso las de Matt Booty, que va a hablar dentro de muy, muy poquito, a ver si podemos rascar algo interesante y por supuesto una gran hornada para los usuarios de Game Pass que una vez más estamos de enhorabuena porque, por suerte o por desgracia, no tenemos suficiente tiempo para jugar a tantísimos juegos enormes que vienen cada 15 días a nuestro servicio favorito, ¿vale? Dicho esto, si os gusta el contenido, like, si no os gusta, pues ed like, comentarios con vuestra opinión, like si os ha gustado, como os digo, muy importante, suscribiros, campanita, enlaces de Neva en la descripción, nos vemos en la próxima chicos, gracias a todos, stay sexy, adiós.